Soy el diputado Américo de Gracia desde el destierro. Obviamente en esta oportunidad quiero dirigirme a los jóvenes venezolanos, no solamente dentro de nuestro territorio, sino también a aquellos que deambulan y que forman parte de los 5 millones y medio de venezolanos que andamos dispersos en el mundo. No perder ni desenfocarnos del propósito superior que es liberar a Venezuela. Ese es un objetivo primordial. Hacer lo necesario. En este momento es imprescindible hacer lo necesario. Lo necesario nos lo dirá la vida en la medida en que construyamos esa necesidad. Luego que hagamos y construyamos una organización que sea capaz de lograr lo posible para justamente desarticular el discurso, la narrativa y la mentira construida por el régimen de que es imposible desplazarlos del poder. Los venezolanos tenemos el reto de hacerlo y por eso no podemos ligarnos ni sobreponer los intereses de Venezuela por encima de nada. En consecuencia, la liberación de Venezuela trasciende a la legitimidad o no del liderazgo de turno, trasciende a la legitimidad de la Asamblea Nacional y trasciende a quien ocupa y puede ocupar la silla en Washington o en la Casa Blanca o en los países aliados. El reto de Venezuela es sobreponerse a todas esas dificultades y los jóvenes tienen un rol prioritario, permanente, fundamental en esta tarea. Por eso los invito a que seamos creativos, a que tengamos iniciativa y que no perdamos en ninguna oportunidad la confianza en nosotros mismos y en construir la alternativa posible. Que no solamente es primordial y fundamental salir de Maduro, sino también salir del modelo que se ha instaurado hasta ahora en Venezuela. El extractivismo y el rentismo es política del pasado, caduca, vencida y obsoleta. Tenemos que ser mucho más creativos que el régimen que hoy ocupa los destinos de Venezuela.